Muy buenos días, me da mucho gusto estar aquí con ustedes, porque ya me había tocado venir varias veces a Durango y no había venido a la laguna. No podía venir otra vez sin estar aquí con el mejor frillito de todo Durango, el frillito de la laguna. La verdad es que no se puede pensar en Durango si no se piensa en la laguna. Aquí está el corazón de nuestro partido, aquí está el orgullo que nos hace salir a la calle a ganar en el próximo proceso electoral. Aquí está ese frillito que nos gusta, el frillito comprometido, el frillito de corazón, el frillito que no se raca, el frillito que sabe competir y que sabe ganar. Me da mucho gusto estar aquí con nuestras candidatas y candidatos, muchas mujeres. Se conocen que tienen a la laguna, las mujeres son muy fuertes. Con estos candidatos no tengo duda de que nos jueguen muy, muy, muy bien en el próximo proceso electoral. Quiero aprovechar y mandar también un saludo y un gran reconocimiento a nuestras presidentas municipales y nuestros presidentes municipales de la laguna. Todos vamos a salir a reivindicar el trabajo que han hecho para ganar y todos vamos a usar ese ejemplo donde no gobernamos para salir a conquistar esos municipios de la laguna que tienen que ser pristas después del 12 de junio. La verdad es que este ha sido un año duro. Este ha sido un año de mucho trabajo para todos nosotros. Ha sido un año donde el PRI de Durango le ha puesto muchas ganas en el esfuerzo de renovación. Juntos renovamos el Consejo Político Estatal y lo hicimos en un ejercicio político de inclusión. Porque sabemos que el PRI da su mejor cara cuando está unido, que el PRI da su mejor cara cuando es influyente, que el PRI da su mejor cara cuando nos sumamos todos. Y después de renovar nuestro Consejo Político Estatal, nos pusimos a trabajar para escoger a las mejores y los mejores candidatos. Y lo hicimos con la convicción de que la militancia es quien mejor sabe quiénes deben ser los que representen al partido. Le pusimos muchas ganas a los procesos para definir a nuestras candidatas y no nos equivocamos. Porque tenemos a las y los mejores. Tenemos la mejor parte de presentación, que son estas mujeres y estos hombres que van a salir a dar la cara por todos nosotros. Y todos nosotros los tenemos que apoyar y tenemos que acompañarlos en este esfuerzo. Tenemos que demostrar que el PRI es el mejor partido, que el PRI quiere seguir trabajando por la gente, que el PRI quiere seguir representando las causas de las familias de Durango. Y todo el año le hemos puesto ganas para llegar a este momento, a este momento donde hoy en la tarde le vamos a tomar protesta a nuestras candidatas y candidatos y donde muy pronto ya vamos a empezar las campañas. Las primeras campañas empiezan el día de abril y de ahí ya no paramos. De ahí ya no paramos porque sabemos los PRIistas que esta que viene es una gran batalla. Es una gran batalla que hay que dar por nuestro orgullo. Es una gran batalla que hay que dar por nuestras familias. Y es una gran batalla que hay que dar por nuestro partido. Esta es la batalla donde queremos demostrar que de las adversidades sabemos aprender y nos sabemos levantar. Que sabemos sacar lo mejor de nosotros para seguir sirviendo a la gente. Esta es la batalla que hay que dar para reivindicar que somos un partido que quiere estar cerca de las familias. Que somos un partido que quiere resolverle sus preocupaciones a las mujeres y hombres de Durango. Que somos un partido que sabe gobernar y que sabe gobernar dando resultados y siendo honesto y siendo transparente y siendo cercano a la gente. Que somos un partido que aprende de sus errores y que sabe construir un mejor futuro. Tenemos un gran reto. El reto es mantener la confianza de la gente donde gobernamos y recuperarla donde hoy no gobernamos. Y para eso necesitamos estar todos juntos. Para eso necesitamos todo el mundo poner su granito de arena. Porque las grandes batallas no se enfrentan solos. Se enfrentan en equipo. Y en el PRI sabemos hacer equipo. En el PRI sabemos que para ganar necesitamos ir todos juntos en unidad. Todos juntos con nuestras candidatas y candidatos. Y todos juntos a comprometernos con la gente. No hay que equivocarnos. No va a estar fácil. Pero tenemos lo mejor de nuestro lado. Tenemos estas candidatas y candidatos que tienen trabajo. Que tienen cercanía. Que tienen humildad. Que tienen propuestas. Por cierto, quiero felicitar. Quiero que felicitemos aquí a Homero. Que alguien fue de papá. Yo quiero que este bebé. Está en corto a buen brazo. Homero. Todos vamos a acompañarme en esta campaña. Aquí en nuestras candidatas y candidatos. Pero se me hace que ya nos pusiste la buena suerte. Y nos va a ir muy bien. Muchas felicidades. Y eso me va a ir. A ver. En el PRI sabemos ganar. Y sabemos que se necesita para ganar. Se necesita tener estructuras. ¿Aquí hay seccionales? Sí. ¿Qué serían partidos sin los seccionales? Nada. Ustedes son lo más importante. Porque ustedes son el ejército que va a salir a conquistar el territorio. Ustedes son los que van a salir a llevar el mensaje de nuestras candidatas y candidatos. Gracias a nuestros seccionales por su compromiso con el partido. Por su compromiso con nuestras candidatas y candidatos. Gracias a ustedes. Vamos a ganar. Y no hay que equivocarnos, ¿eh? No hay que equivocarnos porque nosotros los partidos nos envidian nuestras estructuras y nos envidian a nuestros seccionales. Las vamos a cuidar y las vamos a necesitar mucho. Tenemos las mejores estructuras. Mucho celo. Tenemos. Nos tienen celos y nos tienen mucha envidia. Por algo ha de ser. Porque somos los mejores, ¿no? Uno PRI. Tenemos las mejores estructuras. Tenemos las mejores candidatas que los mejores candidatos. Y eso es lo más importante porque son nuestra carta de presentación. Son los que tienen que ir con ustedes a cojarle la puerta a la gente. Y a que la gente los vea y les crea. Y cómo no creerles si son los mejores y tienen toda una vida dedicada a servir a los demás. Tenemos estructuras y tenemos candidatos. Tenemos las mejores propuestas. Solo la gente que ha recorrido el territorio sabe que se necesita. Sabe que se necesita para cumplirle al campo. Sabe que se necesita para cumplirle a las mujeres. Sabe que se necesita para abrirle espacios y oportunidades a los jóvenes. Sabe que se necesita para que haya tranquilidad y seguridad en el desarrollo. Y tenemos algo muy importante. Donde cada uno de nosotros ha puesto un granito de arena. Tenemos un partido unido. Porque los frijistas sabemos que cuando estamos unidos nada nos puede parar. Nosotros sabemos que cuando estamos juntos haciendo equipo. Somos el equipo más fuerte. Y somos el equipo que sabe ganar. Tenemos estructuras. Tenemos candidatos. Tenemos un partido unido. Tenemos propuestas. ¿Saben qué más tenemos? Tenemos corazón. ¿A ustedes les da orgullo ser frijistas? ¿Les da mucho orgullo ser frijistas? Pues este es el momento de demostrarlo. Este es el momento de demostrar que somos el mejor partido del rango. Este es el momento de demostrar que nuestro partido está de pie. Que nuestro partido tiene ganas de seguir trabajando por las familias de Durango. Que nuestro partido le va a cumplir a las familias de Durango. Y que nuestro partido le va a dar resultados a la gente de Durango. Este es el momento de demostrar el corazón de los verdaderos frijistas. Este es el momento de salir a dar la batalla. Este es el momento de salir con mucho orgullo a decir que somos frijistas. Y que el PRI es el mejor partido del equipo y el mejor partido de Durango. ¿Contamos con ustedes? ¿Contamos con ustedes? ¿Cuántan nuestras candidatas y candidatos con ustedes? Pues hay que salir todos ya desde ahorita a llevar al triunfo aquí a la BN, a Homero, a María de Lourdes, a Marisol, a Rosa Isela, a María de Gail, a Alejandro, a Alejandro, a Juan y otra mujer, a Luminina, a Sandy y a Ornaín. Vamos a salir todos con ustedes. El país no lo es. El Comité de Cultura Nacional va a estar aquí con ustedes. El triunfo de todo el país va a estar aquí con ustedes. Entonces, tenemos que salir todos juntos para que podamos ganar, para que podamos ganar y para que podamos seguir fortaleciendo nuestro partido. Porque lo que hagamos ahorita va a ser muy importante para ganar en el dos mil veintiuno. Y lo que hagamos en el dos mil veintiuno va a ser muy importante para ganar en el dos mil veintidós. Cada día cuenta, cada esfuerzo cuenta, cada uno de ustedes cuenta. Todos juntos somos un equipo y hay que salir a dar esta batalla. Por el tri, por Durango, por sus familias y por México. ¡Que viva el PRI! ¡Que viva los amigos! ¡Que viva la socialidad, la socialidad! ¡Que viva ustedes también!